bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso visitamos el pueblito mágico de San Andrés Cholula y en un vídeo anterior por pandemia no pudimos subir al cerrito de la iglesia de los referidos acompáñenme, sale, bye como ven a mis espaldas mis hermanis está la famosa pirámide de Cholula y en el cerro la capilla de la virgen de los remedios dato curioso para que sepamos la base de la pirámide de Cholula es la más grande del mundo todo el mundo piensa que son las pirámides de Egipto o las de Teotihuacán que están en el estado de México pero no, la base piramidal más grande del mundo es esta que está atrás de nosotros que subiremos en un momento y obviamente está en Puebla, un poblano hablando de estas bellezas y pues miren, estas son las indicaciones para accesar al santuario de la virgen de los remedios vamos a empezar a subir esta calzada y obviamente admirar el paisaje algo que siempre digo, repito y me da mucho gusto es que el turismo en este caso vean cuánta gente está reactivando y bueno, esto es Cholula, esto es un pueblito mágico más y al fondo la belleza de los volcanes y bueno, pues miren, estamos a punto de llegar a la cima del santuario de los remedios que como se darán cuenta a mis espaldas se ve todo el valle de Puebla incluyendo a los volcanes, al Popo y a la mujer dormida o mejor conocida como el Iztaccigua y al frente vean esa belleza y bueno, pues miren, hemos llegado a este santuario venerado por locales, fuereños y también por extranjeros y al punto está el mirador que nos permite ver todo el valle de Puebla y Tlaxcala en estos momentos gozamos de muy buena visibilidad y pues en este caso a nuestra derecha tenemos a la mano a nuestra izquierda el Popo y el Iztaccigua o mejor conocido como la mujer dormida esto es Cholula, esto es Puebla, estos son sus pueblos mágicos vean la maravilla de vista que tenemos desde este punto de este lugar en la cima del santuario y en la base más grande del mundo, de las pirámides que en este caso es la pirámide de Cholula continuemos muy sui generis una llave de recuerdo que vamos a girar ingresamos 10 pesos, un peso es para la imagen que escojamos veamos qué pasa listo, elegimos la imagen presionamos y empezamos aquí cuando vengan a Cholula no se olviden de hacer esto y se dan un recuerdo bastante original mis hermanos vean, en estos momentos menos ha caído el peso que metimos y esta belleza de la imagen de Guadalupe y nos vamos a llevar el segundo recuerdo con la imagen de la Basílica no se olviden cuando vengan por favor aquí al santuario de los remedios en Cholula a hacer esto vean, en estos momentos sale nuestro segundo recuerdo un recuerdo muy original y bueno pues en el Zócalo de Cholula de San Pedro Cholula el pueblito que estamos visitando como ustedes saben en todo el atiplano de México existen conventos y este convento está dedicado a San Gabriel obviamente estamos hablando de un convento franciscano creado por el año de 1529 aproximadamente y obviamente un convento austero como todos los franciscanos dedicado a San Gabriel y al fondo si ustedes alcanzan a percibir tienen como los conventos de Huejotzingo y Calpan que en otra ocasión mis hermanos visitaremos Calpan las famosas capillas posas estas capillas posas dedicadas obviamente para los indios en ese momento y su evangelización están aquí espero que alcancen a ver la primera al fondo del árbol está otra más y atrás de esa cruz está la tercera capilla posa esto obviamente pues también es turismo cultura y todo esto son lo que tenemos en estos pueblos mágicos desde el convento de Cholula convento franciscano vean esto su arquitectura austera y hermosa bueno pues espero que les haya gustado este video por favor no se olviden recomendarme suscribirse al canal darle like y poner sus comentarios al final del mismo espero verlos la próxima semana y pues ya saben sale bye